de la mañana del lunes. Salvo en el litoral del Choco y Nariño, donde se pueden dar lloviznas pasajeras. Para el centro del país también se pronostica un tiempo más seco, aunque con chaparrones ligeros en sectores de norte de Santander y Antioquia. Cúcuta tendrá el máximo calor con 33 grados. Para los llanos orientales se prevé nuevamente sol en la mayor parte de la región. Únicamente el pie de monte del Meta se espera con nubes densas, pero sin aguaceros. Sobre la Amazonía viene una mañana con pesada nubosidad en algunos sectores y cielo medianamente encapotado. No se descartan algunas lluvias en el sur de Guaupés y Amazonas. Bogotá y su sabana pueden esperar largos intervalos de sol con nubes y chances de lloviznas sobre la parte oriental de la ciudad. Temperatura máxima de 22 grados. Veamos ahora las alertas del IDEAM. Alerta naranja sobre el río Atrato en el Chocó. Alerta roja por amenaza de incendios en las regiones Caribe, Andina y los Llanos y la Amazonía. Alerta naranja por derrumbes en el Chocó, Caldas, Tolima y Nariño. Y alerta naranja por oleaje y viento sobre el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.